Vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. René, ¿cómo estás? Pascal, buenos días. Te saludo a ti y al auditorio, Pascal. Bueno, pues, fíjate, Pascal, que aun cuando algunos indicadores permiten pensar en un panorama económico mejor al previsto o al menos no tan malo como se veía, la situación política sigue siendo un factor de inquietud justamente para la economía y las finanzas. Y en tal circunstancia asombra que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador incorpore ingredientes que provocan desasosiego en ese campo, Pascal. Las elecciones, la gobernanza y la inseguridad pública son factores políticos que meten ruido a la expectativa económica y entonces sorprende que el mandatario agregue elementos de incertidumbre como lo es hablar anticipadamente de la renovación de la gubernatura y de la dirección del Banco de México cuando falta más de medio año para abordar ese asunto. Abrir el tema ahora, aparte de anticipado e innecesario, genera dudas justo cuando la tensión política trae nervioso a más de un inversor. Desde el jueves pasado, Pascal, el presidente López Obrador abordó y sumó al debate el asunto relacionado con el Banco Central. Resultado o no de la molestia derivada del hecho de no recibir remanentes por parte del Banco de México como si ello fuera producto de una postura política o de una negativa caprichosa y no de condiciones preestablecidas, desde el jueves el mandatario comenzó a hablar del gobernador del Banco Central. Señaló primero que los del Banco de México, así lo dijo, no ven con buenos ojos a su gobierno. Y luego subrayó que el actual gobernador Alejandro Díaz de León trabajó de cerca con los exsecretarios de Hacienda, José Antonio Meir y Luis Videgray, precisando que ahora ya no es lo mismo. El viernes, un día después de haber hecho esas primeras declaraciones, muy al paso y al final su conferencia matutina, el mandatario fue más lejos. A instancia de una pregunta, precisó que no propondrá ratificar al frente del Banco Central Alejandro Díaz de León, cuyo periodo concluye el 31 de diciembre de este año. Indicó que con respeto al banco y a las condiciones que exige el cargo, propondrá un economista con prestigio, profesionalismo y experiencia en el manejo de las finanzas. Sin embargo, agregó una característica, lo cito textual, va a ser un economista con dimensión social muy partidario de la economía moral. Tal característica, desde el mismo viernes, desató especulaciones no sólo en torno a quién podrá suceder Alejandro Díaz de León, sino también sobre la suerte de la independencia y autonomía del Banco de México. Tal fuerza alcanzaron esas especulaciones, que ayer el mismo presidente tuvo que matizar su expresión. Reiteró el respeto a la autonomía del Banco Central, dijo que no intervendrá en su política, así como también que la propuesta del nuevo gobernador que hará el Senado corresponderá a la de un buen economista serio y responsable que sabrá conducir y mantener la estabilidad macroeconómica. Hizo además una precisión importante. No va a ser un gran viraje para que todo el mundo esté tranquilo. Hasta ahí, Pascal, un poco lo que había generado los dichos del jueves y del viernes recobraron cierta... Era muy pertinente el matiz que había introducido el mandatario. Pero de nuevo se fue de largo. Dijo que quizás los amigos del actual gobernador del Banco de México pensaron que Díaz de León iba a continuar. Rechazó que su dicho hubiera causado inestabilidad en la cotización del peso. Insistió en que se llevara a cabo el cambio en la gobernatura del banco y criticó el daño causado al país durante el periodo neoliberal en el cual insertó justamente al gobernador del banco. Oye, y una cosa interesante, perdón que te interrumpa lo que decías hace un momento, que la depreciación del peso se había debido al fortalecimiento del dólar. Pero al revés es cierto. También cuando el peso está fuerte es porque el dólar está débil, pero ahí el presidente dice que las razones son de la economía nacional. Producto de las decisiones económicas internas. Así es, Pascal. Y fíjate, Pascal, que en añadido a lo que venía yo señalando que dijo ayer, acusó a Díaz de León de haber aprobado operaciones en Nacional Financiera para adquirir aquella planta de fertilizantes fertilizantes. que dejaron una deuda de mil millones. Hecho que desde luego el propio Alejandro Díaz de León ya había aclarado. Hace nueve meses. Exacto, hace nueve meses. Y en ese sentido, Pascal, queriendo matizar los comentarios del jueves y del viernes, el lunes el mandatario incurrió de nuevo en excesos. Y el hecho asombra porque habiendo factores políticos que empañan la perspectiva económica, sorprende que el mismo mandatario incorpore ingredientes que profundizan en vez de disolver las dudas. La gran interrogante, Pascal, es por qué el ejecutivo a veces formula juicios que en vez de ayudar a él y al propio país provocan incertidumbre. Bueno, pues ahí está René. Y todo esto, digamos, creo que vale la pena ponerlo en el contexto de una elección que está cada vez más cerca. Sí, cada vez más cerca y cada vez más tensa, Pascal. Cada vez más tensa. Querido René, te agradezco mucho. Soy yo quien te agradece, Pascal. Gracias, gracias. Ahí está el comentario político de René Delgado, a quien puede usted escuchar en este espacio martes y jueves. Gracias. 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 Gracias.